Mire Laura, esto es una reliquia, encontrar lugares que vendan una pupusa por 25 centavos de dólar. O sea, aquí dan 4 por el dólar. O sea, por muy sencillas que sean, pero igual, o sea, en otros lados no lo va a encontrar, ¿no? Miren, dice que ayuda, dice que ayuda, cipote. Que extraño ver a David trabajar, va. Uuuh, la la, miren, ve. Chulada, anda a ponerla por allá, no vaya a ser... Y ahí viene, miren, miren, ve. Ahí está. Salida, don Carmelo. ¿Por qué? Explíquenle en los comentarios a Laura por qué le dicen Carmelo a los... ¿Por qué era don Carmelo? Risa, le va, miren. Pero Laura me va a hacer caminar. Yo le dije... Bueno, yo ya hice esta aventura desde acá, caminando hacia el Pital. Y toma alrededor... Yo lo hice como alrededor de 30, 35 minutos hacia arriba. ¿Ahí cómo estamos, brother? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Para el Pital? ¿A nombre? ¿A nombre? Ah, pues déjole. Vámonos, vámonos a los lados. No, vámonos. Es una hora, va, más o menos. Un frío bastante fuerte. Y los dedos se me empiezan a confinar. Yo creo que no soportaría estar a una temperatura de cero o menos cero. Dios, oigan, la palabra toda pelada, comadre. No le da frío. No, o sea, se siente frío, pero es rico porque está haciendo calor. O sea, hay que coger... Yo creo que es que yo agarro mucho frío, como que se queda en mi cuerpo y ya. Después lo voy sacando como poco. Sí, ese hombre no aguanta estar en invierno en Estados Unidos, ¿no, amigos? Tienen que ir en puro verano, esté por allá. ¿Quiere ir a conocer la nieve, Manuel? ¡No! Hey, what's up, guys? Buenos días, tardes o noches. Sea cual sea la hora que me estén viendo, muchísimas gracias por acompañarme en una aventura más de su canal, Isa Adventures. Y, bueno, amigos, en esta ocasión nos encontramos en el departamento de Chalatenango. Tierra bendecida, papá. Mi chalate bello, mi chalate hermoso. Saluditos a todos los chalatecos, a todos los del norte, señores. Bendiciones. Miren, nos encontramos justamente en el mero, mero pueblo de Chalatenango, justamente en La Buena Vista, aquí es donde vive la familia y todo muy bonito. Hemos venido a visitar porque vamos a dar una vuelta también. Me dicen, Isa, que grabar a Chalate, que grabar esto, lo otro. Entonces, a todos los lugares vamos a ir poco a poco, señores. Si es que, miren, aquí tiempo es lo que hace falta para ir a grabar a todos los lugares, pero eventualmente lo vamos a hacer. Así que vamos a pasar un ratito aquí en familia, vamos a tomarnos una sopita, a platicar. Lo venimos a visitar desde San Salvador y vamos a ir a dar una vueltecita al pueblo porque, pues, andamos con la parcera Laura del Lauper del Mundo. Si todavía no la sigue, vaya a suscribirse. Y, pues, que eso esté el final del video porque esto va a estar buenísimo. También nos vamos a ir a conocer otros lugares de acá de Chalatenango que lo van a ir viendo en el transcurso del video. Sin más que decir, arranquemos. ¿Qué es el problema? Bueno, señores, y como parada obligatoria, cuando va para Chalate, uno tiene que parar aquí, miren, a comprar las pupusitas de a cuatro por un peso. Gracias, mamá. Allí, en la salida del pollo, díganme. Ahí, en la salida de dónde, del pollo. Eso es bello. Ahí está haciendo la promoción, me llega, bueno, le rebusca, a ver. No, está bien, está bien, me llega. Digamos toda la familia y miren, bien galán, venada, hay que andar ahí, que el restaurante aquí, que vamos allá, hasta el pollo campero, señores. Y bien podemos ir al pollo, pero preferimos ser, ve, miren, salvadoreños. Vamos, así, de respeto, ve, echándonos las pupusitas a la orilla de la calle, bien al suave, cuatro por un dólar. No, ve, chelito, ¿qué más quieres, vamos? ¿Cuántos te comiste? Ya dos dólares. Y están buenas, ve, guache, aunque no crean, ve. Salvadoreños que se respetan. Come en la calle. Se echa las pupusas en aguilares, va. Pero no le compramos a la mujer, ¿tabuja? Ella te compró. Ella. Allá viene, allá anda la Laura, ve. Es que fue para a comprar algo en la tienda, pero ya la vamos a ver si va a querer pupusa. No, ahora ya está al otro lado de la calle, ve, la Laura. Ya va a venir. Y obviamente Laura no tenía que perderse las pupusitas de aguilares tampoco, pues. Mire, Laura, esto es una reliquia, encontrar lugares que vendan una pupusa por 25 centavos de dólar. O sea, aquí dan cuatro por el dólar. O sea, por muy sencillas que sean, pero igual, o sea, en otros lados no lo va a encontrar, ¿no? Sortilla con frijol. Frijol, ajá. Hay unas que son solo de queso, hay otras que son como usted, que es como usted las pide. Ah, yo pensé que era solamente un ingrediente. No, hay de queso, también hay revueltas y así, dependiendo. Pero bien, vamos a ver. ¿Cómo? Una seguidora la gusta. Ya voy, dígalo. Pero bien, y aquí seguimos en Aguilares y nos encontramos a Yasmin y a Jaime. Desde Quitasol, ¿verdad? Quitasol. ¿Desde qué parte de Estados Unidos vienen? De San José, California. Ah, California. Bueno, saludos a todos los que nos ven de California. Y a alguien más de San José por ahí que me esté viendo, déjenlo en los comentarios. ¿Y qué tal? ¿Ya casi se van? Ya casi los vamos. Ya mañana los vamos. Ay, qué mire. Muy buen clima y pues es un placer conocerlo también. No, hombre, gracias por el apoyo. La cantidad de personas que es y todo lo que ayuda a toda la gente. Qué bueno. Que Dios los siga bendiciendo siempre. Ya me van a hacer llorar, hombre. No, muchas gracias. ¿Y ella qué tal? ¿Disfrutó acá en El Salvador? Yo, mi hija, ¿cómo? Sí. ¿Te gustó? ¿Habla español o inglés? Ah, ok. ¿Te gustó? Ya la la... Qué bueno, qué bueno. ¿Y visitaron? ¿Solo fueron acá al lado de Quitasol o visitaron alguna otra parte? No, hemos sido diferentes, claro. Ay, qué bueno. Fuimos al Tumbo, hemos ido para allá, para Lado de Libertad, para Coatepeque. Ah, no, me se anduvieron ahí entonces más. Ah, qué bueno, me llega. Fuimos al Cerro, ¿cómo se llama? Cerro Verde. Ah, Alboquerón, muy bonito está. Muy bonito, sí. A Picnic. Sí, se tiró del Rainbow's Wife. Ah, buenísimo. Qué bueno, así que bueno, muchas gracias por el saludito, por este, pues el apoyo de verdad en ver los videitos y espero pues que hayan disfrutado mucho de El Salvador. Y ahí vamos a estar siempre apoyándolo. Y mi esposa siempre está ahí pendiente, miren de ahí, Isa. Sí, muchas gracias, Isa. Gracias de verdad, saludito. Miren, dice que ayúdame, dice que ayúdame, cipote. Qué extraño ver a David trabajar. Uh, la la, miren, ve. Chulada, anda a ponerla por allá, no vaya a salir. Y ahí viene, está vinándole, miren, ve. Ahí está. Bueno, y nos venimos hasta Chalatenango, el mero pueblo, aquí donde la familia. Y miren, Orlando, González está comiendo. Bravo, estoy con esta rascadora. Ay, está comiendo. A ustedes sí les gusta la rascadora, pa. Ah, bueno. Y Larú, miren, no pierde tiempo. Venga. Chulito, yo estoy esperando mi pollito, mi calentita, porque a ver qué tal. ¿Con tortilla con sal? Sí, pues yo. ¿Y esta sopa de quién es, pues? De mi mamá. Ah, vale, bueno. A ver qué tal, miren. La parcerita ya tiene que todo ahí la... Estoy esperando a que sea enfrí. No, si está, está. Me dijo que estaba muy caliente. No, pruebe la llave, a ver. Sí. No, solo soplele un poquito. Sopele, a ver, y me dice qué tal está. Ají. ¿Sabe bien? Buenísimo. ¿De verdad? Ay, chulito. Parceras probando a la copa de ahí. Como sea, como sea. Espera, miestra la voy a traer en la otra. Niña. Una es tuya y una te doy una. Qué rico, eh. Aprovecho. Mire, no, si no estoy grabando, solo voy a encender la cámara. No te están grabando, dame, eh. Mango, ah, enseñando los mangos, está, eh. Ahí están, pelando los manguitos, ve. Ahí están, no, no estoy grabando. No, hombre, no estoy grabando. No, no la está grabando. Va que no, mire, va que no estoy grabando. No, a mí. Miren, amigos, logramos entrar a la iglesia de Chalatenango. Qué grande y qué hermosa está. Blanquito todo. Una chulada, señores. Me encanta. Y bueno, amigos, algo que me encanta demasiado es pasear por las calles de Chalatenango. Ustedes se fijan, una chulada, la verdad, que estamos en los arcos. Así es como le conocen. Estaba viendo que ahí al final están un montón de soldados y que todavía, bueno, me imagino que por lo del régimen o quizás hay personas que no son de acá, de esta zona. Y ahí los han detenido a revisar. Miren, yo no veo nada malo eso, sino que al contrario, para mí es en son de seguridad. Pues porque si una persona no es de la zona o, digamos, una persona la ven algo mal encarada, ahí lo paran y no es ningún problema. Están en todo su derecho de hacerlo los policías o los soldados o en su deber, podría decirse. Y pues si usted no debe nada, no tiene que temer nada, diría yo. Así que nos vamos a ir a dar una vueltecita. Por ahí andaba mi papá, don Orlando y el malía David. Allá está la parce, miren, haciendo su intro. Y allá enfrente está el ejército, miren. Está el cuartel y aquí está una zona de reclutamiento. Por eso es que anda mucha gente así. Otra cosa que quería mostrarles es de que este pueblito todavía mantiene sus raíces. Bueno, no pueblito. El departamento de Chalatenango justamente en el mero, mero centro. Porque muchas de las casas todavía tienen tejas. Bueno, si se fijan ahí al fondo, allá también se ven muchas casitas con tejas todavía. Y muy bonito, me encanta. Chalatenango es un lugar tan hermoso que les recomiendo que ustedes vengan a visitar. Y se den una vueltecita por el pueblito. Y definitivamente a los alrededores hay muchas otras cosas por hacer. Nosotros tenemos planeado, obviamente, más adelante el video. Les voy a mostrar la parte más alta del Salvador. Que es el Cerro El Pital. Así que, vengan. Saben que yo nunca había venido a esta zona. Justamente frente a la alcaldía. Siempre en el parque. Hay unos huevos para niños, miren. Y como yo estoy niño todavía. Hay que amecerse en el columpio. ¿Cuántos de ustedes recuerdan amecerse en estos columpios? No, hombre, si es que era calidad. No, hombre, la niñez es muy hermosa. Muy bonita, la verdad, me encanta. Lo que me gusta también es que hay bastante seguridad, fíjense. Bastante. Quizás solo en esta zona porque estamos aquí a un costado del cuartel. Pero hay bastantes soldados alrededor. Y pues aquí es donde sacan todos los emprendedores su ventecita. Mira, aquí nos venimos a encontrar aquí, ve. Bien al suave está Don Orlando, relajado ahí, ve. Con su minuta. Con su minuta. ¿Qué está comiendo, pa? Minuta. Minuta Pereira. Es la minuta loca. ¿Ale, vera? Lleva guayaba, mango. Ah, no, hombre. ¿Cómo lo vieron? Chile, dos dólares. Dos pesitos. Miren, aquí justamente frente a la iglesia. Ahorita la vamos a ir a pedir una. Vamos a ver qué tal. ¿Quieres minuta, Lau? Sí. Vamos. Siempre quiero minuta. Y yo cansado que estaba de la loca. ¿La pidamos una? No, yo quiero una loca. Y yo la prueba a ver. Yo también. Yo ya estaba cansado de la loca y ustedes dijeronme que había loca aquí. Vea, primero, primero, hagamos más una. Yo nomás, o sea, la mía no la preparé todavía. Y quiero probar la suya. Sí, para ver qué tal, cómo está. Para ver qué tal. Porque me gusta más lo dulce. Ah, bueno. Está bien. A poco lo haga la luz. Ajá, bueno. Sí, no, porque ya la estábamos aquí. Dele, dele. No, la otra vamos a ver qué tal, cómo queda. Sí, cabal. Esto yo pensé que era mango rallado, pero es papaya, señor. Papaya rallada. ¿Pero papaya verde o como es? Sí, papaya verde rallada. Porque yo la papaya que conozco es papaya rojita. No, no, es ajá. Esa se come normal, va como fruta normal. Pero esta la hacen como, hay gente que se la come como el mango, con sal, limón, chile, así hay huaste. ¿Le puede dar un poquitico? Esto no lleva, digamos, se siente como dulce. A ver. Solo que ahí no se le ha puesto nada, obviamente. No le va a sentir sabor, es simple. Pero ya loco ya. Ya se prepara, gente como carmán. Es que yo no he probado papaya, señor. Es simple, es pura simple. Y ya cuando le pones sal, limón, chile, ya se siente deliciosa. Ajá. Y rica la papaya. Sí, buenísima. Ahí que le pone tostecas, le pone papaya, le pone guayaba, limón, sal, chile. Le pone también este, cuando hay mango le pone mango, ¿verdad? Sí. Ahí está. Mire, y él, a mí me gusta de que él, él, es bien como, ¿cómo decirle? Ahorra el tiempo el trabajo, porque esta es la máquina donde pone el hielo y va sacando. Mucha gente lo hace una por una. En el momento que estamos, por decir así, este, que no viene cliente, yo trato la manera de raspar hielo. De raspar, ajá. Para cuando viene, no atrasar mucho. Sí, porque ahí, esto está lleno de hielo, ya picado. Sí, súper bien. Ya picadísimo. Inteligente. Sí, mire, ya tenemos hielito. Ahí está, ahí está todo ya. Buenísimo. Si no más quiere, a ver, hágale. Así que vamos a ver cómo queda la minuta loca. Sí, es ácida. Es que es ácida, de hecho. ¿No le gusta lo ácido a usted? Casi no, me gusta lo dulce. Me gusta lo dulce. Porque de eso se depende. Depende lo malese. A veces lo dulce, a veces lo vacío. Porque me gusta mucho el maracuyán. Sí, claro. Es como, ¿ha probado la minuta de limón? Bueno, es justamente hielo con limón, sal, chile y todo eso, solo que lleva churro. Y una limonada así. Así que vamos a ver qué tal. Bueno, ya quedó la minuta loca. ¿Cómo sabe la minuta? ¿Cómo sabe? ¿Cuánto cuesta la minuta? Dos dólares. Dos dólares cuesta la... La hawaiana y dos la mosca. Vaya, aquí está la de ella. Esa es la de ella. Me voy a dar los portugueses. Vaya, aquí está. No me habla carmelora. Don Carmelo. Sí. ¿Pero usted así se llama o le dicen carmelo por...? No, no hay nombre. Ah, vaya, es que como los salvadoreños ya bien saben a quién le dicen carmelo. Sí, el que se lo va a decir. Risa, le da, mire. Más lida, don Carmelo. ¿Por qué? Explíquenlo en los comentarios a Laura por qué le dicen carmelo a los... ¿Por qué era don Carmelo? Risa, le da, mire. Sí que hay varios, este... ¿Cómo se llama? ¿Formas de decir? Dicho, no, de... Carmelo. Puede ser un nombre normal. Sí. Pero Carmelo, según, le atribuyen muchas cosas, como decir al que hace la hora extra. Sí. ¿Todavía no entiende? Sí, como... El amante, pues... El que cuida a la mujer, ajá. No, yo no tengo gente para eso. Yo soy malísima para la sola. Risa, le da. Bueno, le pregunté, ¿te llama Carmelo o le dije Carmelo? Le digo yo, bueno, pruebe. A ver. A ver, fresa, le he puesto. A ver qué tal. Bueno, espérame un segundo. Bueno, hágala. No, igual hágala. Sí, no? Sí. O, espérame, dele. Pongo uva. Sí, espérame, ¿de qué la va a querer? Fresa, uva. Eh, fresa. Solo fresa. O uva también, sí. Y que, ¿cómo pruebo esto? ¿Me la como así? Sí, la verdad es que va a estar difícil porque tiene que estar probando de uno por uno. O sea, es como preparado. Pero yo siento que le va a gustar más a esta a usted. Porque a usted, la que comió en la Costa del Sol, era así. Me gusta más dulce. Sí, uy, pero es que ya me pongo todo. Hágalo, Laura. Laura, ¿cuál le gusta más esta o esta? Esta. ¿Por qué? Porque más dulce. ¿Le gusta más lo dulce? Porque yo soy una niña dulce. Bueno, esta es la loca y esa es la hawaiana. Que me gustó más la hawaiana. Aquí en Chalate. Igual ambas están buenas. Está muy rica. Muy ricas. Yo creo que ya comimos mucho mango. Comimos como que diez mangos ahí picados ahí. Así que, bueno, y otra cosa que hoy ya conoció a Carmelo. Con risa le da la riscao, yo tan lenta. Yo como no lo he entendido. La chalta de morro, ahí está. Uy, pero que bolsaba usted por dos coras. Ni se puede agarrar. Muchas gracias, gracias. No, mire, de verdad, ni agarraste. No se puede, la gran voz. Gracias, mamá. Chata de morro aquí en Chalatenango, señores. Miren. Pase. Uy, cuidado. Hasta me están llamando por teléfono y no puedo ahorita contestar. No, be, rápido y furioso, be. Bien calán y nada de miedo le va, be. Ahí viene. Uy, uy. Me va a venir con todo. La rata no cabe. Miren, la hiera, la hiera, la hiera. No, be, el Alfredito. Buenos días, amigos, desde Chalatenango. Miren, este día va a ser no tan pesado, diría yo, pero tenemos planeado ir al cerro El Pital. Esperemos que todo salga bien, lleguemos con bien. El problema es que a Laura se le ha metido que lleguemos a Río Chiquito y de ahí salir caminando hasta El Pital. Cosa que yo creo que no voy a hacer. Porque son como unos 40 a una hora caminando, diría yo. Y no, no estoy para eso. Mejor ve, miren. Un desayunito típico salvareño. Con requesoncito. Y miren, ay, qué rica esta quesadita. Por Dios, se ve buenísima. Cafecito, así que un provecho. Gracias, tía. Oye. Ay, ya se está escondiendo. No, está bien león, no se ve. Y bueno, señores, como vamos rumbo al Pital, es parada obligatoria venir por La Palma. Miren, estamos en el centro de artesanías más grande de Chalatenango. Miren, qué chulada de artesanías que vienen acá. Dígame usted si ha parado por este rumbo en La Palma, Chalatenango. Miren, hasta camisas del Prezi tienen, ve. Ja, Chelito. Miren qué bonito, señores. Y tienen una ropa tan hermosa. Vieron vestidos bien bonitos. No, Chelito, yo tuviera. No había, ja. Solo dos vestidos lo compraba. No, pero está bien bonito. Miren, estas son aquí. Tienen un montón. Uy, miren. Uy, trupurín, qué chulada está. Eso es otro, me encanta. Vamos a ver qué tal. Sí, nos llevamos algo de acá porque está muy bonito. De esos vestidos le decía yo, miren. ¿Será que tengo malos gustos? Buenos gustos o qué? Pero a mí me encanta cómo se ven esos vestidos. Buenos días. Miren qué bonito, señores. Aquí usted puede venir a traer, no sé, llaveros. Miren, morralito. Lo que usted gusta, hay hamacas, hay camisas, de todo, de todo definitivamente. Y esa es la placita artesanal que está justamente enfrente del parque de La Palma, Chalatenango. Muy bonito, señores. Es que, uff, de todo, de todo. La Palma, acá en el mero parquecito, están haciendo los juegos. No sé si se hagan intramuros de algún colegio, escuela, instituto o si en general están haciendo algún torneo. Miren, porque hay mucha gente acá. Señores, algo que sí les voy a decir. Por Dios. En Chalate hay tantas mujeres hermosas. Terrible, papá. Es que andando por esta zona. No voy a mentir, uno se deleite, señores. Y por cierto, miren, aquí en el parque estoy viendo este monumento que se ve hermoso. Porque están unas manos y hay un pergamino y arriba una palomita. Que ustedes saben de que las palomitas blancas representan La Paz. Y dice La Palma, cuna de La Paz. Esta fue la sede del primer diálogo por La Paz en el 15 del 10 del 84. Miren, qué bonito. Hay mucha gente y por acá enfrente está la iglesia que les voy a mostrar. Acá, miren, ustedes pueden leer un poquito sobre el municipio de La Palma, acá en Chalatenango. Y ver, miren, cosita, aquí están las cosas para hacer el queso, miren. Queso, artesanías y todo. Muy, pero muy bonito. Dándome una vuelta por el parquecito, la verdad que me encanta. Está muy bonito, muy alegre. Mucha gente que se viene por acá a esta zona, miren. Y hay un área también de niños, allá al fondo, miren. Qué bonito. Ahí está la iglesia, ve. Miren, las campanas y todo. La verdad que se siente mucha paz, mucha tranquilidad. Venir a darse una vueltecita por acá, miren. Qué bonito. Así que saludos para todas las personas de La Palma, Chalatenango. Nosotros vamos a continuar nuestro recorrido hacia la parte más alta de Salvador, que es el Cerro El Pital. Pero quería pasar a mostrarles los pueblitos mágicos que hay de camino. Y me dice que no es normal encontrarse un bus. De hecho, este bus está como quedado. Y es peligroso estar cerca del bus. Porque se puede ir de patrón. Sí, ahí estaba esperando, ve. Que suba la gente. Y esto lo está, miren, delen, delen, dicen. Ahí los están esperando también ellos. Los bajaron para que suba la luz. Mierda, no, qué susto. Yo no en un bus, no me subo por acá. No. Y bueno, señores, llegamos al primer mirador de acá. Del Cerro El Pital. Bueno, del que va hacia El Pital. Hemos parado porque igual le quiero dar descanso al carrito un poco. No forzarlo demasiado. Y pues quedarme lo más pegado posible. Porque miren, estas calles, qué barbaridad. O sea, son unas subidas bárbaras. Miren las motos, cómo bajan con todo. Despacio, Chelito. Ahí está el mirador turístico, ve. Miren. Aquí llegamos a ver unas pistas impresionantes, señores. Hacia las montañas. Qué chulada, miren. Buenas. Bachen amigos, qué bonito se ve todo. Miren, ve. Estas vistas son espectaculares. Ve, y ahí hay una casita. ¿Quién vivirá por ahí, diría yo? Miren, qué bonito vivir en esa casita. Con estas vistas y el clima. Uf, espectacular. También hay algo que se logra ver acá en esta zona, miren. Ahí están ya. Uf, los sembradillos, ve. Epa, todo. Por aquí vi que estaban sacando rábano la última vez que vine. Pero está muy bonito. Así que pare por este mirador. Para tomarse unas fotitos. Hacer unos videitos que quedan muy bonitos. Bueno amigos, desde Río Chiquito vamos a iniciar nuestra aventura. Aquí damos el vehículo. Ya el último parqueo antes de iniciar. Cuesta 3 dólares todo el día. Los pick-ups cuestan 35 dólares. Y los negocianos dejan en 30. Me imagino que ahí por los 25 lo va a ir dejando. Pero Laura me va a hacer caminar. Yo le dije. Bueno, yo ya hice esta aventura desde acá caminando hacia el pital. Y toma alrededor. Yo lo hice como alrededor de 30, 35 minutos hacia arriba. ¿Y cómo estamos, brother? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Para el pital? ¿A nombre? ¿A nombre? Ah, pues démosle. Vámonos. Vámonos a los lados. No, vámonos. Es una hora, va, más o menos. Vámonos, 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 vámonos. ¡Hola! Bueno, señores. Ni modo. Lo que hay que hacer. ¡Hola! ¡Hola, hola! Lo que hay que hacer, señores. Miren. Ahí está Bel Rey. Gracias, Obed. Me llega. Buena onda. Se le agradece. Vamos a caminar, pues, por lo menos un rato. A ver qué tal. Este, bueno. Para que vean. No lo estábamos haciendo esta caminata por decir. ¡Ay, es que no quieren pagar! No. Nos quería andar en Raya. Y Laura, ¿qué? Que quiere caminar. Se siente culpable porque ayer se comió cuatro pupusas. Por la mañana. ¡Ja! Tres más. Por Dios. Y me comí una minuta enorme. ¿Qué más me comí? ¿Sabe qué hubiéramos hecho? Tres galletas. Yo me hubiera ido en el carro. Usted se hubiera ido caminando. Así grabamos ambas experiencias. ¿Vaya? Usted caminando y yo en el carro. Vaya, después dice Colombiana perdida. ¡Ah! Bueno, ya caminamos demasiado. Esperemos un rayo desde acá. ¿Ve? ¿Ve? Y solo hemos caminado como 10. Bueno, unos 20 pasos. Buenas. Gracias, gracias. Miren la Laura. Ahí va bien Alan caminando. Yacine quiere ver, dice, como esos muchachos que vienen ahí. ¡Uy, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vená! Así dice la Laura que me quiere ver a mí corriendo. ¡Uh! No, que lo inventé. Segunda oportunidad. Despreciada, gracias a Laura. Si me muero. Ustedes ya saben a quién echarle la culpa, por favor. ¡Laura, ¿por qué así? ¡Ayuda! Se fuerte, dice. No, tampoco. No es que me vaya muriendo. Acabamos de empezar apenas, pero. Segunda oportunidad, miren. Tan chula la gente, ¿cómo es? Gracias por quererme. Bueno, y en todo el trayecto, desde Río Chiquito. Van a ver bastantes cabañas, hoteles. Ya vi como unos 3, 4 hoteles. Hostales, restaurantes. Así que si dicen, no, es que allá no hay nada. Están equivocados. Hay bastantes cosas. Voy a llorar. El tercero, señores. Que tuvimos que decir que no, miren. Yo sé que todos los de acá del Pital van a ver estos videos. Porque, pues ven los videos de Isa. Gracias a Dios. Y gracias a todos ustedes por el cariño, por el apoyo, por el aprecio. Pero, pues no es que los estemos despreciando. Sino que nada más se quiere vivir la aventura de caminar desde Río Chiquito hacia el Pital. Pues claro, toda la gente llega en moto, en carro, pues o como sea, o trae su propio vehículo. Pero como les digo, la idea es vivir la experiencia de cómo se siente llegar hasta arriba. Y bueno, ahí viene Laura. Por culpa de ella, por culpa de ella. No, son bromas. Lo estoy disfrutando bastante. Y el aire, puro, puro. Excelente. Bueno, señores. Llevamos alrededor de unos 20 minutos caminando. Pero siento que nos falta mucho porque, bueno, yo he venido varias veces al Pital. Segunda vez que lo hago caminando. Ahí viene Laura, pero vemos mucha gente que baja. Así viajan en El Salvador. Miren, guau, cuánto. Saludos. Entonces, miren. Como les digo, siento que falta bastante. Pero, pues vamos a ver. Porque 20 minutos y ahorita nos falta bastante todavía por llegar. Vaya, miren amigos. Ahí va uno aquí a Subul. Después de 25 minutos de nosotros ir caminando. Ahí paró el mucha. Le dije, ¿será que subió en este? Y me dice, no. Y me dice, de aquí faltan como dos kilómetros nomás. Pero no sube. Así que no se atrevan. Yo sé que en verano, pues la calle está así nada más polvosa y con piedras. Pero no sube. No se atrevan. Porque, pues, van a dañar el carrito. Me acuerdo de que la primera vez que lo hice caminando, llegué justo a este punto. Y aquí dejamos parqueado el carro y nos fuimos hasta arriba. Y aquí venden melocotones y almíbar y demás. Miren, y aquí hay más lentecitas, ve. Café, melocotones, menemelada, vino, aguacates, granadillas. ¿Cómo va la granadilla, mamá? Tres por dólar. Tres por dólar. Pero son enormes. Estamos frente a una estadía. Los Álamos, dice. Que de hecho aquí hay parqueo. Parqueo y cabañas. Por si ese carro ya no subió, pues aquí lo puede dejar sin problema. Miren, veo que hice como 50 dólares por noche. Así que, para que se haga un presupuesto. Bueno, señores. Después de una hora y 20 minutos, llegamos a la primera caseta. Falta todavía. Aquí es donde les cobran. Tres dólares por persona. Cinco dólares por acampar. Niños mayores de siete años pagan igual. Dice, o sea, menores de siete. No pagan. Aquí van a ver ustedes todas estas hortensias. Hermosura, la verdad. Y al clima, fresquísimo. Rico, rico. ¿Cómo se siente la hora? Súper bien. Después de una hora y 20 minutos. Súper bien. ¿Nada cansado, verdad? No. Sí, la verdad es que hemos venido parando mucho. Mire, si usted viene enfocado, sin grabar, sin parar, obviamente se va a tardar. Y por ahí 40 minutos, media hora yo creo. Podría ser, porque yo me acuerdo que me tardé media hora desde el punto que yo le dije. ¿Pero que paramos un montón? Un montón. Y venimos lentos y girando los árboles. Es que yo venía bien y Laura me decía acá rato. Dice, no aguanto, paremos, paremos. Pero eso no lo graba ella. Mira, jamás. No es broma. Venimos frescos, así que ya casi llegamos. Les muestro cuando estemos arriba. Y bueno, señores, miren, hemos llegado al pital. Con permiso, buenas. Esta es la parte más alta del Salvador. Estamos hablando de 2,700 metros sobre el nivel del mar. Miren qué chulada. Porque hay un comedor, restaurante, cafetería, como le quieran llamar. Y está el primer mirador donde llegamos a la zona de acampar. Acá toda la gente se queda acampando. Miren, señores, qué belleza. Se ve bien verdecito, súper rico. El clima bastante fresco. Aún si hay sol, miren, pero el clima se siente delicioso. Toda la gente anda con gorros, con suéteres. Andan con, bueno, sus chamarras por ahí. No, hombre, señores. Si es que esto es una chulada. Cuénteme ahí, por favor, si usted ya había visitado este bonito lugar. Si pues todavía lo tiene en sus planes. Que venga al Salvador. Miren, el pital a 2,730 metros sobre el nivel del mar. Dicen, hola. Ahí está, miren. No, hombre, si es que está hermoso, señores. Ah, en serio, muchas gracias. Saluditos. ¿Desde dónde? Igual. Ella sí viene de Canadá, pero de acá también. Ah, de Chalate. En Canadá. Sí, y de Chalate Nango. Qué bueno, muy bonito Chalate. Tiene un montón de lugares tan hermosos. ¿Verdad? Bueno. Potonico. Ah, al rato llego por ahí, sí. No he grabado, he llegado, pero no he grabado por ahí todavía. Ah, vaya. Al rato me dan un vlog. Mucho gusto. Gracias, igual. Bueno, así que ve, usted puede venir aquí a acampar también, si usted gusta. Una chulada, ve. Watch it. Qué bonito. La verdad que hay bastante gente. Me gusta, me agrada. Bueno, amigos, me encuentro en la zona donde la gente se queda a acampar. Miren qué belleza. Una chulada del lugar. La verdad, señores, que me encanta. Pues por si no sabían un par de datos, que acá en esta zona es la parte más alta del Salvador. Como les decía, es un punto donde ha llegado, bueno, ahí en la historia, si usted lo googlea, creo que por 1950 y algo o 60 y algo, llegó a menos 6 grados. Dicen que hasta nevó. Bueno, yo la verdad, no sé, no lo creo, pero hace poco, quizás como unos 2 años, llegó a 0, a 0 grados, si no me equivoco, y hubo como un poco así como de escarcha en las plantas. No es que había nevado, pero sí amaneció con hielo las plantas y todo, pero no, un lugar bastante bonito que le recomiendo. Si a usted le gusta acampar, pues puede traer su tienda de acampar, aquí se puede quedar. La gente viene más que todo de día, trae sus cobijas, trae sus colchonetas, todos se tiran también en el suelo, sus suéteres. No es necesario, señores. Creo que traerla un gran montón de cosas porque, pues acá, miren, ahí hay un restaurante. Por aquí está otro restaurante y por ahí arriba está otro restaurante. Aquí tienen la información de las cabañas, que son esas de ahí, y puede acampar tranquilamente. Así que vamos a seguir acá y ver qué más logramos encontrar. Vamos a ir a buscar comida porque ya se hambre, son unas 3 de la tarde en el momento que estamos grabando este video y no hemos almorzado, señores. Así que, bueno, vamos a ver qué encontramos. Bueno, ya son 3 y 15, si ustedes se fijan, regularmente acá venden pollo, carne, sopa, pero, bueno, aquí están, de hecho, miren, gallina asada. Sin embargo, como ya es tarde, pues ya pasó la hora del almuerzo. El almuerzo es de 11 de la mañana hasta 1, por lo menos de la tarde. Pues nos dejaron sin sopa, así que nos va a tocar una carnita o un pollo. Aquí vinimos a este restaurante, miren, que se llama Melanie. Este lugar usted ordena y definitivamente aquí le tienen variedad. Yo me pedí una carne y tres pupusas porque el hambre que me cargo es exagerada. Y después de ese caminar también tengo que reanimar. Así que aquí está, miren, está bastante calentito aquí adentro. Quizá porque toda la estructura es así como de madera, muy bonito. Y pues nos vamos a sentar a descansar un rato. Luego creo que Laura va a ir al bosque nebuloso. Yo, honestamente, no sé si ir o no ir. Pero, bueno, les aviso cualquier cosa. Y me fijo que aquí a un lado hay una tiendita como, bueno, snacks. Hay un montón, está bastante surtidito. Veo que tienen café, toritas húmedas, papel higiénico, servilletas y también toallas sanitarias, ¿verdad? Para las mujeres. De todo, churros, dulces. Así que vienen bien surtidito. Me gusta, me gusta bastante. Muy bueno aquí, la verdad. Vamos ahorita mismo a 18 grados. Lo curioso es que me marca Ocotepeque. O sea, es la primera ciudad de Honduras que conecta El Salvador con Honduras. Entonces, ¿por qué será que el mapa dice Ocotepeque? Bueno, está un poco frío para mí porque más que todo el viento. El viento que hace, se vuelve un frío bastante fuerte. Y los dedos se me empiezan como a congelar, siento yo. Imagínense. Yo creo que no soportaría estar a una temperatura de cero o menos cero. Dios, oiganla. Es un llorón. Y la verdad toda pelada, comando. No le da frío. No, o sea, se siente frío, pero es rico porque está haciendo calor. O sea, hay que coger. Yo creo que es que yo agarro mucho frío, como que se queda en mi cuerpo y ya. Después lo voy sacando como poco. Sí, este hombre no aguanta estar en invierno en Estados Unidos. No, amigos, tiene que ir en puro verano usted por allá. Yo que quiero ir a conocer la nieve, man. No, se muere. ¿Cómo crees que me iría conociendo la nieve ya? No, se muere. ¿Será? No, mentiras. Vamos a tener que llevar un montón de capas. ¿Laura, le hablan? Señora. La comida, ahorita. Vamos, la comida, señores. ¿Ya? Y se llegó la hora de comer. Miren, pues se preguntan, ¿y esa la comida? ¿Cuánto cuesta y todo eso? Bueno, pedimos un plato de carne. Lleva carne, arroz, un chorizo, chirmol y frijoles. ¿Eh? ¿Qué extraño? Y ahora es revueltos. Frijoles licuados. Frijoles licuados. Y, pues bueno, este cuesta 7 dólares, ¿verdad? 7 dólares. La pupusa es 3 coras o 75 gramos de dólar. Y, bueno, aquí disfrutando en el Pital. Buen provecho, Lau. Gracias. Bueno, nos encontramos aquí al amigo desde Denver. Miren, a dónde lo encontramos, en el Pital, miren, en la zona más alta del Salvador. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ha pasado? Bien, gracias a Dios. Un lugar muy bonito, muy recomendado para todos los turistas. Les pregunto yo, si no tienes frío, no hombre, ya estaba acostado a menos 20. Y aquí muriéndome de frío. Aquí tenemos calor nosotros. Aquí nos estamos calentando. Ah, está con la maruchada. Aquí hay de todo. Hay de todo, está bien, es cierto. No hay excusa. No hay excusa, cabal. ¿Y anda con la familia? Sí, con la familia. Ahí está. Está mi esposa, mi hermano, mis hijos, mi mamá. Ay, qué bueno. Me diga, no hombre, gracias ahí por el apoyo. No, siempre estamos pendientes en las páginas con ustedes, los brothers y contigo. Eso es bello. Estamos al 100. Al 100, me diga. Un gusto entonces. Igualmente, cuídate. Saluditos, igualmente. Y bueno, amigos, después de haber almorzado justamente a un costado del restaurante Melanie, está el sendero, la vereda o el camino hacia La Peña Rajada. En ese lado usted va a ir por todo el bosque nebuloso y va a llegar a esa parte de El Mojón, también que es la parte, de hecho, más alta donde iba a poder ver Honduras. Va a lograr ver, bueno, hasta el río Zumpul creo que se ve. Yo no le voy a hacer tomas del bosque nebuloso acá en este video. ¿Por qué? Porque ya hay tres videos en mi canal de YouTube de este lugar, del Pital, del bosque nebuloso. Entonces le vamos a dejar ahí la primicia a Laura. En el canal de ella pueden encontrar el bosque nebuloso. Ahí va a ir a hacer tomas también y toda la información, si usted quiere conocer, va a estar ahí. ¿Vaya a seguirla, Lau por el Mundo? Sí, amigos, solo conmigo van a poder ver esta parte porque ya no quiero ver. No, ya la grabé como tres veces, hay tres videos ahí, entonces le quiero dar la primicia. Exacto, sí. Bueno, muchas gracias. Me encuentro muchas personas que andan con cámaras profesionales y todos, y micrófonos y todo. Wow, andrán firmando algún blog, algún documental, alguna película. O sea, andan con contenido, con equipo demasiado pro. Ah, dice Facultad de Cine. Ok, de seguro entonces es de alguna universidad y la Facultad de Cine. Señora, me estoy muriendo de frío, aunque no me crean, discúlpenme, dispensenme. Les voy a quedar mal, así me voy. Yo que quiero ir a conocer la nieve y estoy de chillón, por Dios, qué barbaridad. Las manos se me han congelado como no tienen idea y yo aquí sigo, miren, justamente en la zona. Ahora, nos venimos caminando y definitivamente nos va a tocar devolvernos caminando, como dice Laura. Bueno, qué experiencia más bonita esta. Recuerden, por favor, dejar su like, comentar y compartir sus videos para que más personas vean lo bonito que tenemos en El Salvador. Y también vean las aventuras, que vivan la experiencia que nosotros estamos viviendo detrás de esta cámara. En su teléfono, en su computadora, en su televisor. Pues muchas gracias por estar acá, se los agradezco en gran manera. Bueno, y ahí va Laura, miren, aquí está cerquita, quizás como unos 3, 4 minutos el mojón, que le llaman, y está la antena. Ahí se puede llegar por la calle. Aquí les quería mostrar yo las cabañas, miren, ahí está. Bien bonita, esta cabaña está justamente en el medio hospital. Se me dice que son dos, ¿ve? Porque aquí abajo hay una puerta, arriba está otra. Literalmente hay que tener solamente la cama donde poder dormir. Miren, miren, ya cerraron, son ahorita las 5 y 15, entonces quiere decir que a las 5 de la tarde ya todo cerrado, miren, y el sol ya va bajando. Aquí se pone oscuro súper rápido, señores, eso sí. Bueno, seguimos acá disfrutando y pues las manos más que todo son las que a mí me duelen un poco. El problema mío fue haberme venido en short, sí, porque miren, estoy sufriendo, señores, sufriendo. Es que cómo no estar impresionado de los atardeceres. Ya se va ocultando el sol ahí al fondo, pero se logra ver el cielo, si ustedes ven, está como de oro, doradito. No, mire, qué bonito, qué bonito, qué bonito, la verdad, me encanta demasiado. Así que aquí nos vemos, amigos, miren, damos una beltecita en ese repital, disfrutando de estos hermosos atardeceres. Y bueno, amigos, muchísimas gracias por quedarse hasta el final del video. De verdad que les agradezco en gran manera. Lo único que les pido es que antes de irse dejen un buen like, comenten, compartan estos videos. Díganme, ¿qué tal le pareció a usted este bonito lugar? ¿Ya ha venido? ¿Ya lo ha visitado? ¿Se ha quedado a acampar? ¿Se ha quedado en alguna de las cabañas? Pues la verdad, yo nunca lo he hecho, nunca he acampado. He venido múltiples ocasiones, pero honestamente creo que me moriría del frío de hipotermia si me quedo acá para acá en esta zona. Sería bastante terrible. Pero bien, vamos a seguir nuestro recorrido por nuestro bello El Salvador, siempre con lado por el mundo. Y pónganme en los comentarios qué otros lugares quieren que nosotros vayamos a visitar. Pues yo he recorrido muchísimos lugares, sin embargo, mostrándoles dos lugares para que ella los visite. Y si usted es nuevo en el canal, también para que los vea en mi canal. Sin más que decir, nos vemos en la próxima. Bendiciones. Adiós. Bueno, Laura, la verdad yo estoy sin palabras, pero usted, díganme, ¿cómo se siente ya? Sin palabras, ¿por qué? Pues porque esto, mira, así me van haciendo los pies de terrible, así me van temblando. Díganme, yo sé que hasta anoche, señor, ya estamos llegando, llegando al carro. Nos toca bajar de río chiquito para San Ignacio y todo lo demás, pero son como las 7 y algo, 7 y 16. De la noche. Laura, ¿qué le parecía a usted la parte más alta de El Salvador, El Pital? No, me gustó mucho la experiencia, muy bonita. Y el atardecer estuvo espectacular. Y me encantó que la gente se pueda acostar y se queda dormida ahí, así en el pasto. O sea, es súper lindo, de verdad. ¿Y la caminata, qué tal está? Perfecta. Lo único malo sí fue la bajada porque ya estaba súper oscuro, pero creo que lo haría, volvería a hacerlo así. No, no moleste. ¿Le dio miedo ahorita a bajar de noche? O sea, no es que me dé mucho miedo, pero la oscuridad como que no es que me haga muy cómoda, sentir cómoda. Y más que, miren, fíjense que el viento y los árboles bien grandes. Empezan a sonar, ay Dios. Sí, terrible. Y de la nada escuchamos un megáfono que era, una bocina. Sí, algo raro. No se puede parar de escuchar que... Eso sí me asustó. O sea, es que no hay nadie, como demoramos como una hora, hermano. Mierda. Bueno, ay, estaba asustando. Bueno, entonces, ahí está. Ya nos vamos de camino. Nos vemos al rato. Chao. 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 Chao.